¿Qué es la propuesta integral? Bueno, hemos recibido una propuesta, una propuesta integral que implica en términos salariales un incremento del 51% con un 25% en el mes de agosto, un 7% en septiembre, un 7% en octubre, un 6% en noviembre, un 6% en diciembre. Me preguntaban por la valoración. Nosotros creemos que es una propuesta que da cuenta de lo que nosotros veníamos exigiendo en el ámbito paritario. Es una propuesta que es integral, que tiene que ver con el salario, que tiene que ver con las condiciones de trabajo, que da cuenta de uno de los reclamos que veníamos haciendo con respecto a las asignaciones familiares, que da cuenta también de la necesidad de tener un mecanismo que tenía que ser aumentos porcentuales y un aumento que tenía que ser muy significativo en el mes de agosto y que también tenía que tener cláusulas de actualización automática. Es importante porque también se traslada automáticamente a las compañeras y a los compañeros jubilados. Es una paritaria que para el sector docente tiene una característica también muy significativa porque implica, después de muchos años, avanzar con la convocatoria a concurso en tramos directivos. Implica nuevamente darle continuidad a las titularizaciones, suplencias y traslado. Esto implica, después de mucho tiempo, poder discutir el régimen de licencias para darle más derechos a todas las compañeras y a todos los compañeros. Por lo tanto, lo que vamos a hacer desde el ANSAFE es exponer a consideración esta propuesta, como siempre hacemos y orgullosamente, que es la democracia sindical, donde las compañeras y los compañeros en el día de hoy participarán de las asambleas departamentales en toda la provincia. Mañana se estará votando en todas las escuelas públicas y el día jueves a las 14 horas haremos la asamblea provincial para sintetizar la opinión de todas las compañeras y todos los compañeros.